Muy buenas a todos aquí de Tostraibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport, bienvenidos de nuevo al coche más rápido en el circuito de Nudlurin Y hoy vamos a probar por fin el mastodonte, la F-150 Raptor, que Santi Arrow me ha pedido con mucha persistencia, pues tu persistencia ha surtido efecto Ya lo tenemos aquí, vamos a ver que tiempo podemos hacer con semejante diplodocus dinosaurio A ver si, yo no sé si voy a caber por la pista, así que vamos a comprobarlo Bueno pues aquí estamos en el circuito de Nudlurin, así que vamos a repasar si tenemos algún N-400 Ahí tenemos el GT284 con 7.10.7, yo dudo mucho que nos podamos acercar a ese tiempo, pero bueno, veremos 7.10.7, vamos a repasar que todo esto esté bien, 100-100 peso potencia, sin control de tracción, neumáticos de competición duros Ahí está, ajustes predeterminados, equilibrio de frenos a cero, esto siempre es igual Y siempre quiero yo cerciorarte de que todo esté bien, sin ayudas nada más que el ABS, así que comenzamos Ojo, el autobús, madre mía Somos muy altos, eh A ver Espérate porque me puedo comer los pianos Pero un huevo además, eh Mira, 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 mira cómo se sube A ver, a ver, a ver ¿Esto es a fondo? Ojo, espérate que la Ford F-150 Raptor Mira, a ver ¿Por qué viva este coche, tú? Mira cómo, mira ¿Cómo me como los pianos? Y así ni se muta Ojo Espérate que puede ser un primer contacto definitivo Es que va muy bien Ojo, que se mueve Ojo que nos matamos No, 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 no ¡Mierda! Bueno, pues le hemos encontrado el límite a la Ford F-150 Raptor Ahí estaba el límite, sí señor Pues nada, vamos a seguir con el primer contacto y luego haremos la vuelta definitiva No os preocupéis Eh, vamos a ver Vale, la segunda se queda muy corta Muy, muy corta Sí, 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 sí Eh, si la curva no es muy, muy lenta Voy a pasar de la segunda marcha Bueno, Santiago Pues me está gustando la Ford F-150 Porque, eh Mira muy bien Tiene mucho agarre Y puedes pasar por donde te dé la gana O sea El circuito es tuyo Te puedes subir a los pianos Los bachos le dan igual Vale, pues llegamos al carrusel Vamos a ver si se lo pasa por los ejes Bueno, pues sin problema, ya ves Venga, mira, mira Mira cómo se suben los pianos y se discuta Sí, señor Menudo bastón Ponte A ver aquí Pues ya ves Yo que lo estoy disfrutando, eh No corran mucho En recta y tal Pero en curva Es que, mira, es que, mira Ahí me he salido Es que nada igual Tira, tira Bueno, va a salir a bajada Que siempre es un punto Un poco peligroso, ¿no? Pero por lo que parece El único sitio Donde hay que tener especial cuidado Es en la curva Donde nos hemos matado Llegamos al mini carrusel Vamos a coger el tercer A ver qué pasa ¡Ya está! Claro que sí Sin problemas Ah, a eso no me ha gustado tanto Eh, ahí me venía arriba Ahí me venía arriba Vamos Vuelve al asfalto Vuelve al asfalto Bueno Dos puntos peligrosos Que hay que tenerlos en cuenta Pero por lo demás Voy a cortar Todas las curvas del circuito Me voy a comer los pianos Como si no hubiera mañana Vamos allá Bueno, pues allá vamos Madre mía Es que puedo ir Por donde me dé la gana Menudo monstruo Y bueno, Santiago Estarás contento De que por fin He traído la F-150 Raptor La verdad es que Nunca veía el momento O sea Entre los coches Que me vais pidiendo Y los coches Cuando actualiza Gran Turismo Nuevo contenido Y todo eso Nunca veía el momento De ponerme con la F-150 Y hoy me ha dicho Straddy Hoy tienes que grabar Con este coche Tienes que probarlo Porque Santi Insiste mucho Y que no se diga Que no lees Los comentarios Y que no estás atento A lo que te piden A ver, cuidado Aquí no te mates Me pregunto yo ¿Por qué se mueve tanto ahí? No entiendo Más bestial, eh O sea Me he montado En toda la curva En ese piano Que es súper alto Y como si nada Ahí está Y es que encima Gira súper bien El paso por curva Es bastante bueno Mira, mira, mira Como ni la cosa agarra No sé al final Qué tiempo Haremos Si será muy rápido O será muy lento Yo tengo la percepción De ir bastante lento En cuanto a A la velocidad Que puede alcanzar El coche Pero es normal Es que es un monstruo Es un dinosaurio Pero lo estoy disfrutando Me está gustando La vuelta Del día de hoy Es como que no tiene límites Vamos, aficionado Di cuenta Dale, calla Es que aquí sí que se hace Un poquito largo Porque le falta potencia Ahí para seguir empujando O le sobra peso Porque es muy grande Veremos luego En la repetición De la vuelta Se tiene que ver Enorme el coche Aquí a fondo Aquí a fondo Sin problemas Y el cambio Oye bastante rápido Es inmediato Ahí está Buena salida El carrusel El carrusel No hablo mucho No hablo mucho En tanto El truco O la complicación Esta Es decir Vale, no es muy veloz Pero tengo que aprovechar El máximo Entonces encontrarle El límite Es importante A ver Porque si encima Que es algo lento Tú vas Súper relajado De paseo Y no lo aprovechas Pues no tiene gracia A ver No te descontroles Vale, perfecto Cuidado aquí Bien Y aquí Vemos el vértice De la curva Súper bien Es una curva Que siempre tengo dudas De cuándo meterme Y aquí Como vamos a estar altos Pues se ve todo Sin problemas Vale Pues llegamos a ver A ver cómo De larga se hace Y a ver Qué tiempo final Somos capaces De hacer Metemos quinta Vamos a 204 por hora 205 Vamos F-150 No te vengas abajo Estás viniendo abajo 200 199 Vamos Recupérate 201 El paso por Por el puente A ver Bueno Llegamos a meta En un tiempo De 807 7.387 Bueno Pues debo decir Que me ha gustado Se ha disfrutado Mucho Porque Me gusta El hecho De comerme Todos los pianos Posibles Pero muy Muy rápida Pues no ha sido Bueno Pues como era Lógico Y normal Ford F-150 Raptor Más lenta Que el Ferrari GTA del 84 Casi un minuto Vamos a ver Los tiempos De otras categorías N300 También Más lenta Y N200 Mira Pues ha sido Más rápida Que el Lancia Delta HF Integral Bueno Pues más rápido Más rápido Que algo Y obviamente Más rápido Que los míticos De los N100 Que tanto hemos disfrutado Pues eso Tío Es un buen like Por este devorador De pianos Ya me dirás Santiago Que te ha parecido La vuelta Ya me dirás En los comentarios Y nada Seguiremos trayendo Coches Que me Que me pidáis En los comentarios Sin ningún problema Los tengo todos apuntados Yo poquito a poco Cuando tengo un hueco Meto alguno De esos coches Así que Ahora os lo dejo Con la vuelta Con la repetición De la cámara de televisión Madre mía Lo grande Que se tiene que ver esto Vamos a flipar Seguro Y la manera De comerse Todas las curvas En fin Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!